Y donde te quiero decir la verdad, porque acá hay que decirle la verdad a la gente, como hacemos nosotros, no estamos haciendo nada de personas superdotadas, no estamos haciendo nada que no lo establezca la carta orgánica del banco. Lo que estamos como servidores públicos es revisando las cosas que debemos hacer, viendo lo que la realidad permite hacer y siguiendo la instrucción presidencial. Gracias.